Música Mi nombre es Fabiola Quiroz Arate, soy licenciada en Derecho y actualmente tengo el cargo de directora del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Zacatecas. Música A los 43 años de edad, Fabiola Quiroz se convirtió en la primera mujer en dirigir el Centro Penitenciario de Mayor Relevancia en el Estado. Su carrera de 13 años estuvo plagada de obstáculos de discriminación. Bastante, bastante y sobre todo porque algunos de los hombres, incluso directivos, se sienten mal al momento de que uno va subiendo y sobre todo que el trabajo lo realiza sin necesidad de corromperse. Tres meses bastaron para que Quiroz Arate lograra abrir secciones que por años se estuvieron detenidas. Regresó a los internos a las actividades productivas y recreativas, pero la corrupción permeaba por la lucha del control del Cerezo. En el mes de julio comenzaba a materializarse la logística para la reubicación de algunos internos. Para ese momento, la seguridad de la directora fuera del penal se limitaba a un solo escolta. Fabiola Quiroz conocía la magnitud de las repercusiones de un traslado masivo. Yo prefiero, así se lo digo claramente, entregar la oportunidad que me dieron de dirigir este centro, porque la situación sí estaría ya demasiado peligrosa. Finalmente, el 22 de agosto, 65 reos fueron trasladados del Cerezo Baronil de Cieneguillas a diversos penales federales. La directora atestigó el evento. Esa misma noche, un comando armado ingresó a su domicilio, privándola de la libertad en compañía de dos personas. Hasta el momento, las autoridades desconocen su paradero, tienen idea de su integridad. Día que pasa es día que se aleja la posibilidad de localizarla con bien. Fabiola Quiroz, en su desaparición, sigue sufriendo la violencia de la omisión. El apoyo prometido por la Procuraduría General de la República, quedó en el olvido y la investigación, se encuentra detenida. Los responsables de la desaparición de la exdirectora del Cerezo no se encuentran en Zacatecas. Son los sesenta y tantos reos que unas horas antes de su desaparición, de su secuestro, fueron trasladados a otros Cerezos de alta seguridad en el país. Nosotros no podemos ir a investigarlos a Veracruz, al Estado de México, a los Cerezos federales a donde fueron trasladados. Quiroz Zárate, durante su carrera, sufrió del machismo. De tener que trabajar el doble, a veces más, para conseguir lo mismo. Múltiples experiencias le dieron la autoridad para apoyar a las personas que fueron incursionando en su círculo profesional. A las mujeres les dejó un legado que trasciende su presencia. Yo solamente les diría a mis compañeras, a las mujeres, que por favor no permitan que el hombre, porque es el que a veces nos corrompe muchísimo, por el hecho de que quieran escalonar un puesto, no permitan que las traten mal, sobre todo que las presionen psicológicamente, o que se presten a otro tipo de favores para poder continuar en su trabajo. Yo creo que las mujeres somos muy inteligentes y tenemos mucha inteligencia para que en determinado momento podamos nosotros sostenernos por sí mismas y por nuestras propias convicciones en determinado trabajo. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.